Bienvenidos a MP al Instante. A continuación, la información destacada de este día. En el distrito de Chimaltenango y la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en coordinación con la PNC y el Ejército, realizó 63 diligencias de allanamiento, registro, inspección y secuestro de evidencias, además de una requisa en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres de Chimaltenango. Durante los allanamientos se coordinó con la PNC la aprehensión de María Herminia Porón González por el delito de extorsión. La detención se realizó en el municipio de Palencia. Asimismo, en allanamientos realizados en San Miguel Petapa se localizaron dos escopetas y un vehículo con reporte de robo. Mientras que en otro inmueble allanado en San Pedro Ayampuc también se localizó un arma de fuego. Además, en San Andrés Itzapa se localizó dinero en efectivo en una vivienda. Hasta este mediodía, la línea contra las extorsiones recibió más de 270 llamadas. El Ministerio Público invita a la población a denunciar las extorsiones al 1574, así como a brindar cualquier información relacionada con grupos delincuenciales. Estamos a su servicio las 24 horas. Cuatro diligencias de allanamiento para recabar indicios realizó esta mañana la Fiscalía Municipal de Santa Eulalia. Tras las diligencias realizadas en Santa Cruz Barías, la Fiscalía logró recabar información como parte de la investigación que se realiza por la desaparición de tres menores de edad y dos mujeres adultas en dicho municipio. La Fiscalía está a la espera de las pruebas de ADN solicitadas a Inasif luego del hallazgo de cadáveres desmembrados esta semana en ese mismo municipio. Esto para establecer si coinciden con las personas reportadas como desaparecidas. Asimismo, se solicitó la exhumación de otro cuerpo que fue encontrado el 24 de enero en ese mismo municipio y que fue inhumado como XX por comunitarios del lugar, ya que se presume podría tener relación con este mismo caso. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos mañana.